¿Qué va a hacer? Yoga ¿Y cómo está haciendo? Eh, con su andanir No, sí, pero ¿cuál es la canción que se inventó? La de yoga A ver, cántela, cántela Lo que estaba cantando ahorita ¿Qué estaba cantando ahorita? Vamos a hacer una yoga Vamos a hacer una yoga Vamos a hacer una yoga Vamos a empezar, pues Vamos a ver cómo ha quedado nuestro pan haguayano Sí, haguayano De mundo, ¿cierto? Sí Bueno, pues tiene jamón, queso Piña calada, miren Mmm, qué delicia Hola, hola, hola ¿Cómo están mis queridos latinos? A la turca Espero que se encuentren muy, muy, muy bien El día de hoy Empezando nosotros ¡Uy! Esta hermosa semana Bueno, por aquí Pueden ver, ando toda pelicrespa Despelucada Esto fue lo que El resultado que quedaron de las Trenzas Que me las solté apenas anoche Bueno Por aquí luchando con la energía Con la electricidad Porque no hay Se va, viene Se va, viene Se va, viene Necesitaba Plancharle el uniforme A mi esposo Y Pues Casi que no Me desperté a las 6 de la mañana Luego Me Bueno, que otra media horita ahí Mientras que llegaba 6 y media Y nada Y no, no levantar Porque yo A las 6 en punto ya estoy levantada Y Mi esposo no quería desayunar el día de hoy Desde anoche me lo dijo Ya les cuento por qué Entonces, bueno Llegó como a las 6 y 40 Planché el uniforme Mientras estaba planchando Volví Se fue Al ratito A los 5 minutos Volví Y Volví Volví, volví Que irreverente Pero bueno Igual Y después Bueno, ahorita volví Estras y se fue Ay, te estoy esperando Que llegue otra vez No, 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 no Esto si no me gusta Así Vaya, venga Vaya, venga Y Uy, no Amaneció siendo como Un calor Eso es lo que yo iba a hacer Abrir las ventanas Abrir la ventana Esta más que todo Ay Ay, entró un fresquito Entró un fresquito Lo más de bueno Bueno Y Y qué más Y qué buenos días Y que no hay energía Y por eso no se puede Prender el televisor ¿Cómo? ¿Cómo? Yo creo Pero no hay energía Electricidad ¿Se puede? ¿Y dónde puedo ir? Eh, ahorita que venga Ahora que llegue Subo el horita Subo el horita Porque está Viene Se va Viene Se va Entonces ahorita viene Miramos para la cocina Mejor Diga Buenos días Amigos ¿Cómo están? ¿No los va a saludar Hoy a los amigos? ¿No? ¿Y no va a saludar A los amigos? ¿Lo están viendo? Sí Diga pues Diga Buenos días ¿Cómo están amigos? No No Ay me estás jalando el cabello Oye, ya ¿Y por qué habla así? Sí ¿Tienes jartera? Sí ¿Está aburrido? Sí Es que yo te lo doy Mi amor Pero y cómo Si no hay energía Bueno Vamos a ver Que no se puede No hay Ay Dios mío Bueno Explicarle a Bubequira Ahorita es como Explicarle a No, no, no No sé a quién Bueno Los voy a dejar Voy a ver Qué hago de desayuno No he podido hacer Absolutamente nada Todo lo que hago Lo hago con Electricidad Es que La lengua se Electricidad Ah Ya sé que voy a Arreglar mis matas O acomodarlas en el sol Y voy a colocar Por aquí Ahora ya Mi clase Voy a hacer Mis cosas Porque me están Cogiendo la tarde Aún como las Creo Las 8 Perdón Son las 7 y 34 Por aquí Ayer me la pasé Viendo Vean Los chichipatos Los chichipatos De Netflix Bueno Ay no A ver La propaganda Netflix Aquí Hola ¿Qué está haciendo Usted? Jugando pistola Ay Llevo Equir Por Dios Con esto ¿Y por qué? Porque sí Porque sí ¿Eso qué es? Una pistola Eso es un rayador Eso es para rayar Eso no es para jugar Páseme 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 Yo no necesito Jugar pistola No Usted no necesita Jugar pistola Deje de hablar Pero yo no tengo pistola No Porque las pistolas Se fueron A ver ¿Qué estamos haciendo? Venga Aprecienlo Que estoy dando El desayuno Bueno Estamos por aquí Ya preparando el desayuno Para Evo Bekir Y para mí Mis hijos No se han levantado Ya por aquí Son las 9 De la mañana Ya terminé De hacer Toda mi rutina Mañanera Y Como me quedó Tiempo en la mañana Porque se me iba La energía Y volvía Y se iba Y volvía Pues alcancé A recoger Todo el reguero Ay Vean que eso Se gustaba Mantequilla Donde me decía Que eso es café Bueno Queda grasoso Mi amor Que el tico Sí Porque Está caliente Entonces Se me va a quemar La tortilla Uy ¿Será que eso Es café Tortilla Ay Y la volteé La Estaba quemando Pero si ya Ya recogí Todo el reguero Que tenía En la casa Porque tenía Un reguero Ah Yo pensé Que Habían regado Estos Quienes Es que está la mañana Fresca 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 Rico Todos estos Estos días Ha estado Con un viento Fresco En la mañana No ha estado Muy Soleado Así No ha amanecido Tampoco haciendo Mucho calor Porque el invierno Aquí Ay Dios mío Ay sí Está lo más De fresquillo Miren Miren Son las nueve De la mañana Y no está Muy Es que por aquí Pues obvio Pasan todos Los carros Grandes Miren cómo Está esta De bombones Bueno sí Por aquí El día de hoy Acaba de salir El sol Acaba de salir Mi amigo El sol Bueno Eso está bien Porque necesito Que Que me maduren Los tomáticos Que me faltan Yo hablando De mi amigo El sol Y el que sale ¿Qué? ¿Qué? Pero tiene un poquito Aquí abierto Para que entre aire ¿Cómo mi amor? ¿Qué están haciendo? No sé ¿Qué están haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Nos puede compartir ¿Qué está haciendo? ¡Ah! Está haciendo El minuto de Dios Buenas Ah es que está haciendo Rutina de ejercicios Con el teléfono Con una aplicación Ajá Que siguen A compro una semana Oh qué bien Amigos ¿Qué digo? Amigos Que güey ¿Qué les quiere enseñar algo? Sí ¿Sí? Que les gustó mucho ¿Cierto? Sí Porque estuvo haciendo Un reto Con Juan Manuel Y después de ahí Le quedó gustando Entonces ¿Qué es lo que ¿Qué es lo que nos va a enseñar? Yoga Yoga A él sí le funcionó A mí no Bueno ¿Qué hace usted primero Para empezar el yoga? Así ¿Y qué más? ¿Y respira? Ahí Ah ¿Cómo era? ¿Cómo era? Primero Respira tres veces ¿Cierto? Sí ¿Cómo hace? Y así ¿Cómo hace con los dedos? ¿Cómo hace con los dedos? Así Y después ¿Y después qué hace? Y así Es que Ellos vieron un canal Para aprender a hacer yoga Para niños Sí Entonces a UX Le gustó Y ahora quiere hacer Todos los días ¿Cierto? Sí Ahorita no hacemos ¿Qué? Haga pues otra Otra figura de yoga ¿Cómo es? Sí ¿Cómo es? Así Pero primero ¿No tiene que sumir El estómago? ¿Cómo hace? Se choca el hueco Ahorita hacemos La yoga Así Con Juan Manuel Ah Pero cuando le está Haciendo ejercicios Bueno Hácale Pero enseña Pues que aprendió Ayer Escribe En Punto Como yo Ah Que escriban En punto Como En ¿Cuál Punto Como? Que Que Juan Me lo escribo Yo Ah Juan Manuel Hizo un video Si es que Juan Manuel Hizo un video Como les expliqué Ahorita De yoga challenge Con Ebu ¿Lo hizo? Sí Ahorita lo hacemos ¿Sí? Bueno Sí Bueno Y voy a Andar con ustedes ¿Oye? Bueno Listo Chao Pues que le vaya bien Sí amigos Con la patineta Va pues Bueno A ver Primero con la pelota Vamos a jugar a mí A ver pues Estoy por aquí en mi cuarto Estoy organizando Por aquí estoy colocando Mi cuarto como Como cuarto de niña De 15 años De bebé Bueno voy a organizar Por aquí Este maquillaje Voy a sacar por aquí Todo lo que no uso Todo lo que ya está viejo La verdad Hay muchas cosas Que yo he dejado de usar Y no porque A ver Y no porque ¿Qué? No Lo que pasa es que ya no quiero usar Tanto maquillaje Tanta cosa en la cara Porque la verdad Pues uno Ya con el tiempo Como que Entre más tiempo Ya la piel Ya no está Como para usar Tanta Tanto químico Tanta cosa En el rostro Entonces Eso nos va haciendo Como salir manchas Como cosas en la cara Y la verdad pues Ya no me siento Tan cómoda Como tan Tan maquillada ¿Sí? Así que mire Tengo cosas nuevas Mire Tengo cosas nuevas Como esto Estos Estos Sombras Yo las compré En Colombia Estos son de Oriflame Y pues la verdad Nunca las usé Miren Están Selladas Están selladas Están untadas De maquillaje Por fuera ¿Por qué? Porque pues las tenía En la carterita De maquillaje Pero la verdad Miren No las usé Nunca Están aquí Esto tiene hasta imán Por detrás Tienen imán Para uno Meterlas en Bueno Estas Mire Estas las compré Yo creo que Ustedes recuerdan Cuando las compré Los viejitos Y nunca 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 Las usé Solamente Las toqué Mire Las toqué Así Y nunca Las usé Ahí están Intactas Así Así que Bueno Esto también Está nuevo Y esto No lo uso Ni lo voy a usar Así que la voy a poner Por acá A ver De pronto A Vanessa Tal vez le sirva No sé Tuviera una amiga O una amiga O una amiga O una amiga Que le gustara El maquillaje Para yo Regalarle Esto Pero bueno Eso Está nuevo Esto Está nuevo Y creo que Ya no me las voy A colocar Porque No he encontrado Un pegamento Bueno Para esto Además que Pues no Ya no sé No me quiero Conocar esto Estas Creo que se Acuerdan Las compré Para mi matrimonio Y tampoco Me las coloqué Nunca me las pegué Porque pues Yo tengo Mis uñas naturales Son De por sí Son largas Ellas crecen Rapidísimo Yo me las corto Y al ratico Ya están otras largas Entonces Estas les voy a dejar Sí para mí Porque Necesito hacer Un video Que ya después Se darán cuenta Entonces las voy a utilizar Solo para ese video ¿Sí? Me hago entender Bueno Las voy a dejar Por aquí Estas sí las voy a dejar Por aquí Como para una ocasión Especial Estas pestañas Estas pestañas Yo ya las utilicé Bastante Y pues Ya no quiero Usarlas más Tampoco Porque no son Como las que yo Quiero exactamente No tienen la Por ejemplo Estas vienen así No es que me gusten Mucho La verdad Las escogí Como porque Eran la última opción Que había en la tienda Así que estas Pues ya no quiero más Estas Bueno Son parecidas a estas Son de las mismas Solo que estas Son medianas Y estas son grandes Estas son grandes Y estas son medianas El pegamento Está Aquí está nuevecito Lo usé Pero este pegamento No sirve No sirve mucho Entonces pues no La verdad No quiero ¿Qué más? Bueno Estas son emociones Esto no tiene nada Que ver aquí Voy a escoger Los esmaltes Secos Y los esmaltes Buenos Por ejemplo Este color Este color Me lo de mi mamá Este Este nacarado Pero no me gustan Mucho los nacarados Me gustan más Como Como les explico Más encendidos Así Como azul Como este morado Como este Así oscuros El negro Estos Yo creo que Esto ya está Como Como dañado Que se yo Se ve raro Bueno No se Estos si son Como para Proteger las uñas Estos son para Proteger las uñas Entonces Esto los puedo dejar Por aquí Esto lo compré No se para que Porque nunca me lo coloque Nunca me lo Nunca me lo aplique Blanco Quería hacerme algo Como esto Pero yo no se A mi A las dos horas Ya están despintadas Entonces por eso No me gusta Pintarme las uñas Casi Vean sus Este Me rego un moral Y de labiales Labiales Yo no uso Yo no uso labiales Yo no se ni para que Tengo labiales No uso labiales No me gustan Los labiales Siempre se los he dicho No me gustan Los labiales Y además que yo Me los aplico Y a los cinco minutos Ya no tengo nada Porque me lo como Sombras Las sombras La verdad No son mi debilidad Estas sombras Estas las Creo que las compré yo Ay yo ni me acuerdo Pero estas sombras Están nuevas Ah no Esas sombras Me las dio mi mamá Estas están nuevas Estas me las dio Vanesa Hace tiempos La verdad Yo no sé Que tanto tiempo De caducidad Tendrán las sombras Voy a buscar En internet Porque la verdad Estas sombras Están muy viejas Miren Las que usábamos En el show Por lo que eran bien Coloridas En show Muy coloridas Tengo labiales Labiales De colores Aquí miren Y están nuevos Primero se le desgastó El empaque Que usar los labiales Bueno De aquí como que se van a ir Muchas cosas Esto es un iluminador Esto es para iluminar Los párpados Esto no lo uso mucho Esto es Esto también Eso es un bronceador Y tampoco lo uso Ay Este creo Creo que me lo dio Mi mamá también Careo No me acuerdo Mira es que Cosas que compro Y la verdad Que ni idea Ah perdón Bueno Este Esto es un Un bronceador Es igual a este Este si Este si lo usaba mucho Lo usé bastante 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 Porque tiene El iluminador Del rostro El bronceador Y Rubor El rubor También lo tiene Este Aceite de Argan Es para la cara Pero Tampoco me lo he aplicado Mucho Mire Ay no sé Eso ya se acabó Bueno No se acabó Porque me lo haya aplicado Se acabó Porque se ha botado Mire Se está Como regando Lo llevé a Colombia Volví a volver Lo traje Y pues Como que se ha regado Bueno Bueno Voy a hacer esto Y después hablamos Aprendí Cómo Saber Qué tiempo De caucidad Tienen los productos De maquillaje Wow Yo solo lo sabía Imagínense Y esto debe saberlo uno Más que todo Cuando usa tanto Maquillaje A ver Y yo esto Ni idea Nunca me había dado Por buscar esto Bueno Dice así Por ejemplo Hay productos Que traen esto Este Este cosito Que se ve aquí Este potecito Que está abierto No sé si Enfocará 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 No enfocará Bueno En la parte Superior Inferior Perdón Inferior De los productos Trae un potecito Y como si estuviera Así como abierto ¿No? Y trae una M Y un número A ver Este por ejemplo Dice 36M Entonces quiere decir Que dura 36 meses ¿No? Después de abierto Eso es lo que Durará El producto Después de abierto 36 meses O sea Más o menos ¿Sí? Será la caducidad Entonces Pero hay productos Como este Que no traen nada O no lo tienen No sé qué pasó Se fue Este dice 6M 6I 6I O sea 6 meses Oh También está en turco Y este no lo compré aquí Esto lo compré En Colombia Bueno En todo caso Es después de abierto Yo estas cosas No las he abierto Yo Este está Nuevo Entonces Pero Me imagino Que también Tiene que tener Alguna caducidad ¿No? Me imagino yo No lo sé Pero hay productos Que no lo tienen Este por ejemplo No lo traen O de pronto Puede ser que esté Adentro En el En el reverso De El rubor Así que no me voy a dar cuenta Hasta que no lo hago Bueno Bueno dice que Los labiales Duran alrededor de dos años Bueno este ni siquiera se ve No sé No se ve Miren Este está nuevo Nuevo Bueno listo ya Escogí lo que iba a dejar para mí Y lo coloqué acá En el baño Porque Por eso es que se me olvida Aplicarme las cosas Porque las mantengo Por allá guardadas Y Bueno miren Esto ya se acabó Hace nomás que un poquito No tengo polvos No tengo Lápiz de ojos No tengo El delineador Esto también ya se acabó Esta pestañina También ya se acabó Que fue la que compré En Colombia En Oriple Eh Así que Bueno de aquí estoy Esto se va En unos días Esto también ya Y por aquí pues ya quedó Lo que voy a A regalar Esto Esto yo creo que Ya lo voy a botar Esto también Esto Bueno esto ya sirve Sirve Estos están nuevos Esto está nuevo 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 Esto está Nuevo Y pues el cambio que hice Fue que quité El nochero de allá Y coloqué así Así Aquí coloqué un Un peluchito Y por acá Los otros peluchitos Para que no se envolven Tanto ¿No? Y ahora Después de ya Haberme Echado un duchón De haberme Medio organizado Por aquí Bueno Tengo Unos punticos Que les voy a tocar El día de hoy Primer punto Ahora Primera noticia Sería esto Bueno Yo le coloqué Un mensaje a Vanessa Para decirle Y ofrecerle El maquillaje Que iba Que tengo ahí ¿No? De pronto Para ella O para alguna compañera Que lo necesite Pero No contaba Con que me iba A dejar Este mensaje Amigos Ella tiene un hermano Por parte de su papá Que vive en Cali Y El día de ayer Fui Asesinado No sé realmente Qué sucedió No me alcanzó A contar Absolutamente Nada Solo me dijo Ese mensaje Le he estado Escribiendo más Para que me diga Que me comente Qué pasó Para hablar con ella Pero Pues está trabajando Sí Ahorita está en Horario laboral Y pues no contesta No le llegan los mensajes O sea que Ya tiene que haber Entrado a trabajar Entonces En el transcurso del día Si de pronto Me deja algún mensaje Pues les voy a estar Comunicando Qué pasó Porque Yo sé que muchos De ustedes Aprecian mucho A Vanessa Y que pues Algunos La siguen por Instagram Y que desde que Nosotras Hicimos el primer Vídeo Pues muchos De ustedes Le han enviado Muchos Saludos Bendiciones Y todo Entonces Les contaré Qué sucede Qué sucedió En el transcurso Del día O en el próximo Vídeo Bueno Ahora El segundo Era el primer Tema O la La primera cosa Que les iba a contar Qué pasó Este fin de semana Bueno El último Vídeo que grabé Creo que fue El viernes Pasado El viernes ¿Sí? Yo tenía pensado El domingo O sea Ayer De salir De irme con mis hijos Para la playa De pronto Irme a hacer un picnic Qué sé yo Pero ayer Pero ayer Pasó algo Que no teníamos Como en cuenta Resulta que el sábado Él llegó Comió Como a eso De las siete De la tarde Porque estaba Más o menos así De claro Nos recostamos Y nos quedamos Dormidos Él se quedó dormido Él siguió derecho Yo a eso De las diez Diez y media Más o menos Creo yo Me desperté ¿Sí? Porque pues Bueno El equipo se había quedado Dormido en mi cama Entonces de ahí Lo pasé en su cama Lo acomodé Yo me desperté Me coloqué A ver aquí Cosas en el teléfono Después de eso Yo fui Y lo arropé Pues no estaba Haciendo ni frío No estaba haciendo calor Ni nada Pero sí había quedado La puerta abierta De mi cuarto Y la puerta abierta De una de las ventanas De acá O sea que entraba Aire Hacia allá Y corría Bueno Corrientes de aire Para aquí Y para allá Pero ellos tienen Una ¿Cómo se dice eso? Superdición Superdición Bueno Tienen Bueno Creencias De ellos Es una creencia Que es donde Cuando No te puedes estar En mitad de dos Corrientes de aire Por ejemplo En mitad de dos Ventanas En mitad de dos Puertas O sea Estarte tú en la mitad Y de que El aire Corra ¿No? Que esté Abiertas Entonces Resulta que Como No es que no sé A qué hora La verdad No sé A qué hora Porque Yo me acosté Otra vez A las once y media Me acosté Y caí Profunda Bueno Él Según él Él se levantó No sé Como a las tres De la mañana Más o menos Súper 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 Indispuesto ¿Sí? Cuando En la mañana Yo ya me levanté Yo pensé Yo normal Me levanté Yo no escuché Nada Yo no vi Nada No sabía Nada Pero me levanté Pero me levanté Y resulta que Mi esposo Estaba Enferno Sí Estaba Con escalofríos O sea Yo me levanté Y yo lo único que vi Fue que él estaba Que tenía mucho frío Que tenía mucho frío Y se rompó así Y yo Bueno pues será Porque es de mañana Que sé yo Pero igual me levanté Le dije yo Le pregunto Si va a comer Si va a asayunar Porque a veces Él me dice Que no le haga nada Que no quiere comer Entonces le cogí Y lo toqué Y le dije yo Amor amor ¿Vas a comer? Me dice No, no quiero nada No quiero nada Y yo Pero como Y sudaba Sudaba Y yo veía Que le pasa algo ¿Está bien? Cuando me dice Permiso Bueno Se levantó así De una De la cama Y va Y va En el baño Y yo ¿Qué pasó aquí? ¿En qué momento Se me enfermó Mi esposo? No me di cuenta De absolutamente nada Resulta que Toda la noche Se la pasó En a veces Yendo al baño Acostándose Yendo al baño Acostándose Y con escalofríos Con mucho Náuseas Vómito Pues Entonces Pues le tocó llamar Decir que no podía Ir a trabajar La verdad No podía Pararse de la cama O sea Se paraba Solamente eso Y volví Y se acostaba Y estaba Netamente Amarillo Amarillo Parecía un papel Blanco Blanco O sea Pálido Y yo le dije Bueno ¿Qué le hago? ¿Qué le doy? ¿Qué quieres? ¿Qué? ¿Por qué no vas al médico? Y me dijo No, no Al médico No No, no, no No te preocupes Que no están Pues O sea Nunca le ha gustado Ir al médico Ni nada de eso No le ha gustado Ustedes saben que El año pasado Pues también Él tuvo Como una crisis así ¿Sí? De mucho vómito Dolor de estómago Y fiebre Y todo eso Y pues los médicos No le han dado Con ningún resultado A él Sobre qué es Lo que él tiene Siempre le mandan Como remedio Y no sé qué Pero Pero Él se le metió En su cabeza Que fue por las corrientes De aire Sí amigos Se le metió De que Porque como Él se quedó Acostado En Simplemente En ropa interior No se arropó Ni nada Dice Que Las corrientes De aire De aquí para allá Y de allá para acá Que entonces Eso Le produce Mucho frío En el cuerpo Que le da Mucho frío En la espalda En todo caso Fue que mi esposo Se levantó Indispuesto El día de ayer Se la pasó Todo El día En la cama Le di Agua de Té Té de jengibre Eso le refrescó Después Bueno pero Volvió Y lo Y lo devolvió Después Por la tarde Cuando ya lo vi Que estaba como Mejorcito Le di Una sopita De pollo Bueno Ayer lo conciertí Bastante La verdad La historia Termina En que En Las horas Más o menos Como las 8 De la noche Bueno Él ya estaba Un poco mejor O sea Se podía levantar De la cama Ya se le habían pasado Mucho Las náuseas Porque yo le di Mucho té Jengibre Caliente Porque no resistía Absolutamente nada Frío Decía que frío No frío No Que solo caliente Entonces por eso tomó sopas Y tés Y ya Bueno En todo caso fue que Como las 8 de la noche La mamá Llamó Pues Lo llamó Como todos los días Lo llama Y le preguntó Que cómo estaba Que no sé qué Entonces él le contó Lo que le estaba pasando Y entonces ella Se desesperó Se desesperó Y empezó No pues yo le voy a decir A no sé quién Que me lleve Y él No no tranquila Yo estoy bien Ya estoy mejor No entonces yo le digo No sé No 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 Que yo voy Y que yo voy Y que yo voy Y que ella quería venir Y que ella quería venir Y que no sé qué Entonces Para él no hacerla venir Porque pues A ver A quién se iba a colocar Y a llamar ahorita A que viniera A traerla a esa hora Lo que hizo Fue que Se paró Y me dijo Bueno mi mamá Está estresada Porque piensa Que yo estoy muy mal Que no sé qué Porque bueno Ella ya sabe Cómo le da A él Ese dolor Es que se en la boca Al estómago Y le da náuseas Y le da vómito Y le da Mucha fiebre Y bueno Escalos fríos Pero pues Él dice que Eso no era Que era Por el frío En todo caso Se cogió Se paró Se vistió Y me dijo Me acompañas A mi mamá Vamos a tomar un té Y yo Me quedé como aquí Ok Bueno vamos Y nos fuimos Nos fuimos para De su mamá Nos llevamos a huequil Fuimos a saludarla Nos tomamos el tecito Con ella Ya vio que pues Él estaba Bien O sea Entre comillas Bien Ya de ahí Él llegó aquí A la casa Se tomó otro poquito De sopita Y nos acostamos Esta mañana Amaneció muy Muy bien Gracias a Dios Ay Y pues bueno Ya saben el resto Que se nos fue la energía Y papá Y papá Pero bueno Pero hoy ya se fue A trabajar Gracias a Dios Y ahorita lo llamé Y estaba bien Que se siente bien Del estómago Que ha estado comiendo normal Entonces pues Bueno Vayan a saber Qué fue lo que le digo Qué fue lo que comió No lo sé Pero pues Yo tengo por ahí Mis teorías Ustedes saben Cómo soy yo Yo tengo mis teorías De por qué Le habrá dado eso Pero Bueno Igual Y pues eso fue Lo que pasó Este fin de semana Amigos Y ahorita pues Vamos a esperar A que doña Vanessa Se reporte Y nos cuente Pues me cuente Realmente Qué fue lo que pasó Con su hermano Porque la verdad Otra cosa Que era el tercer punto Que les quería tocar Es sobre Colombia Ustedes saben Que en Colombia Pues la situación Está bastante Jodida Como se dice El dicho Por medio Por parte del gobierno Y por parte De todos juntos Sí Aquí no Habemos Nadie Limpio ¿Por qué? A ver amigos Porque pues el gobierno No es que De muchas opciones Para hacer Una Una mesa Para sentarse A discutir Lo que hay que discutir ¿Sí? Y pues También Pues la gente Obviamente Está protestando Ya Demasiado Demasiado No No tanto Las personas Que están protestando Sino las personas Que se están colando A esta protesta Que no están protestando Sino haciendo otras cosas Bueno En caso Es que En Colombia Están pasando Por una situación Muy Muy Jodida ¿Sí? Entonces Amigos La verdad Yo no he vuelto A tocar este tema En mi canal Ni he vuelto A decir nada Al respecto Aunque mantengo Muy pendiente De los noticieros Mantengo muy pendiente De noticias De videos De lo que mi mamá Me cuenta De lo que mis hermanos Dicen Mantengo muy pendiente De todo Pues obviamente Es mi tierra Es mi país Es mi hogar Es mi familia ¿No? Y pues si yo Les dijera Mi opinión Sobre Lo que Pienso De esta situación Bueno Es mejor ¿Por qué? Porque A ver Supuestamente Nosotros como seres humanos Tenemos un libre albedrío ¿Sí? Tenemos También libre expresión ¿No? Pero Youtube No deja Tener una libre expresión ¿Sí? Porque por cualquier cosa Te pueden censurar ¿No? Y sobre todo Más cuando se trata De estos temas Que son Políticos Y sobre un país Además de que Mi canal Pues no es para eso Ya se los había dicho Y aparte de eso Cuando uno Quiere expresar algo Cuando uno Quiere dar su opinión Sobre algún tema No lo dejan A uno expresarse Libremente ¿Sí? Algunas personas ¿Por qué? Porque A ver Siempre llega Alguien A la cual No le gusta Lo que tú opinas Y eso es normal Obviamente Eso es normal Pero yo también Tengo derecho A expresarme Y a opinar Libremente Sobre lo que Está sucediendo En todo caso Vamos a dejar Ahí ese tema Solamente quería decirles Que pues La situación Está bastante Delicada No se ve Por ninguna parte De que El gobierno Quiera como Mejorar esto O hacer Una mesa De debate O de Para hacer Acuerdos Nada Absolutamente Nada Entonces No se ve Solución Todavía Así que Tendremos que Seguir orando Mucho Mucho Amigos Para que Todo esto Pase Rápido Bueno Y por ahora Voy a ir a Colocarme a hacer Mi comida Y nos vemos ¿Qué tal Haciendo? Buenas tardes ¿Cómo está? Mal Me duele todo el cuerpo ¿Cómo le fue en el torneo? Mal Perdimos todos los partidos Bueno Eso lo verán En el canal Pues no van a ver los partidos Porque no pude grabarlos Pero pues Sigan a ver el video Vayan por allá Visiten el canal De Michael Corpe ¿Qué están comiendo? ¿Qué están comiendo? Comida Bueno No es que estoy buscando La receta de una sopa Para hacer hoy Yo siempre Mantengo Viendo recetas Para hacer comida Ustedes vieron Lo que yo escuché ¿Cierto? Sí Ustedes vieron Porque yo escuché ¿Cómo van a ver lo que escuché? Porque yo escuché Y ellos sí vieron Bueno ¿Qué vieron? ¿Qué escucharon? Que usted estaba haciendo Con el pie así No sé qué estaba haciendo Y traqueó Sí Me traqueó Ah bueno Entonces ustedes vieron Lo que yo escuché Yo te inviento Y ala Y ala Es que no sé cómo se llama Esa verdita chorro Hola Buenas Primero coma Y después sí habla Bueno Muchísimas gracias Primero coma Y después habla No Internet sí está Re mal Te voy Amigo Tú de ahí Vea amigo Mi pie Se bañó Con agua Es que me he hecho Mantel Ah Es que les quiero mostrar Su 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 tatuaje Sí Es que Es que me bañé Con agua Caliente Esto es Ena Ena No van a querer Creo que yo Los estoy dejando Tatuar a ellos No pero Es que Ena Ay ¿Qué le pasó La traqueada? Ay no Estos niños Están crocantes Están crocantes Mira cómo queda Su mamá ¿Qué es esto? Una lucha Bueno Hoy este día Lo hace yo el videólogo ¿Qué dice señora? Están comiendo No No enfoca Es que Solo enfocan Los lindos Bien 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 Mentiroso Sí Porque Bien Lo enfoca Bien Mentiroso Bien Mentiroso A ver Uekir Uekir Le enfoca Por la luz ¿Cuál la luz? Mire que a mí Si me enfoca Sí Si me enfocó A mí también A mí también Ya bye Y por aquí Ya terminamos Con la cocina Ya comimos ¿Sí o no? No Yo no he comido Mentiroso Ay Estoy muy arreglado Bueno En sí Él no ha comido No sé qué fue Que comió entonces Bueno Mi esposo hace rato También ya llegó Él llegó A las Cuatro y media Hoy No sé por qué Llegó tan temprano Muchas gracias Por bajar la basura No está muy maleta Qué maleta Bueno Y Se fue con Uekir Donde un amigo Que fueron a hacer No sé qué cosa Ay no Igual Y Juan Manuel Y Michael Van a bajar la basura Ahorita ¿Sí o no? Bueno Y no les grabé Nada más Antes Porque Estoy Chao Que le vaya bien Vea que Que echamos a Michael De la casa Y no mentiras A ver Estoy Reuniéndome Con otras Cuatro mujeres ¿Sí? Entre ellas está Pris Que es Una chica Que tiene un canal De YouTube Es una paraguaya Que está viviendo Con un turco Y pues Viven en Paraguay ¿Sí? Entonces Pris Y Meli En Paraguay Se llama el canal Entonces yo estoy Con ella Y con Jody No sé Muchos de ustedes Ya conocen a Jody Que fue la persona Que me Como que me dio La iniciativa Ese empujoncito Para empezar yo Mi camino espiritual ¿No? Entonces estamos En ese grupito Ella nos está dando Cierta información Ciertas guías Y todo eso Entonces por eso No les pude grabar Ahora rato Lo de la comida Cuando hice la comida Pues lo hice conversando Con ellas Hablando de temas Y todo eso ¿Y qué más? Les cuento Bueno Me dejó muchas cosas En claro La verdad Me aclaró muchas dudas Que tenía Por ejemplo Cosas que han pasado En la casa Como Vasos rotos Platos quebrados Y cosas así Que bueno Eso tiene Una explicación También Hoy amigos Y pues ya He quedado sola Por Por cinco minutos Porque no me demora En volver a subir Mis queridos hijos Y pues Hoy que comimos Hice sopa De mante Hice arroz Hice pollo frito Ensalada Y sandía Bueno La sandía No la hice yo La partí Pero eso fue lo que comimos Y pues sí Así vamos por aquí En este resto de día Y pues sigamos En nuestro Vean ¿Vieron? Ni cinco minutos Ni cinco minutos En nuestro día ¿Qué les pasó? Yo voy con La escalera Dentro Y salió Allá arriba Estaba en una Carámbula La escalera Que llegaba primero Llegué ya Al cuarto piso ¿Qué? ¿Pasas? Sí ¿Por qué? Por la escalera De emergencia Ajá No le digas Bueno Ejercitantes ¿Qué? Ejercitantes Ejercitantes Ese es el vocabulario turcolombiano, amigos Somos ejercitantes Somos Aiga No Aiga No Aigo Estuata Ah yo dije Estuata 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 La estuata ¿Por qué? Porque estaba viendo Ah ¿De qué hora Que estábamos hablando? Ah porque Luisito Comunica Estuvo O está en Cali No sé Yo creo que ya se fue Estuvo en Cali En Siloé Y resulta que El día de ayer Creo No sé Estuvo En el En el parque de los gatos Entonces yo le estaba hablando A él de alguna De una estatua De una escena Es Es Tuata Y se me salió así Entonces ya saben Cuando escuchen una palabra Maldicha Ese es nuestro idioma De la familia turcolombiana Anótamela ahí en el diccionario Por favor Ahorita Bueno Gracias Gracias Bueno Amigos Por aquí Uy que yo cojo un sueño ¿Cierto? Sí ¿Qué estaba haciendo? No sé ¿No sabe? No ¿Qué estaba haciendo en la calle? No sé ¿Dónde andaba? En la escuela ¿En la escuela? Sí ¿Dónde estaba usted? Estuviendo en la escuela Ebubequir ¿Y con quién fue? Con mi papá Ah ¿Puede estudiar en la escuela Con su papá? Sí Yo no puedo creer Que a los amigos Le iban a la escuela Pero bueno Bueno Vamos a acostar a Ebubequir Que ya tiene sueño Así que yo me voy a despedir de ustedes Ya que pues Buenas mañonesa No me dijo nada ¿Cómo se te pasó? Ah sí Por aquí Se bañaron Huele a Me quita las medias A jabón A jabón Buenas Buenas, buenas Buenas y chao Chao Me quita las medias Chao Chao Pate Pate grande Pate grande Pate grande Pate grande Es pie grande Chao Pie grande Bueno amigos ¿Alguien me quita las medias? Sí Yo le quito las medias Y ese saco Y ese pantalón ¿Sí o no? Sí Y todas las medias Diga Chao amigos Chao amigos Chao Chao amigos Que Dios lo bendiga Que Dios guarde En un próximo video blog De Jenny y su familia Turcolombiana ¿Aba a dormirle para qué? Mañana Bueno, mañana Les coman un chocolate Ah Bueno Vamos a dormir Chao, chao Bye bye Nos vemos en un próximo video blog De Jenny y su familia Turcolombiana ¿Aquí me quita el pantalón? Sí, yo se lo quito Able Chau 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 Gracias.